No, vamos a reducirlo, Mateo 9 del 35 al 38. Vamos a reducirlo para que... Porque luego hay unos que ya me dijeron, ay, ya que se calle, ya que termine. ¿Quién te obliga a venir, óyeme? ¿Quién te obliga? Mateo... Mateo 9 del 35. 5 al 38, la mieza es mucha. Felicidades por la puntualidad, eh. Tú sí eres puntual, cuate. Por eso le va muy bien. Para llegar a cobrar... ¿Qué tal, hermano? Mejor me voy a dormir una noche antes a la oficina para ser de los primeros. Para sacar la visa... Uy, hermano, me voy a ir ocho horas antes. Allá a dormir a Reforma para que me den la visa. No duermen. Ok, ok, hermano. Vamos, Mateo 9 del 35 al 38. Vamos a ver, hermano, esta parabolita de la miez. Recorría el señor Yeshua, incansable, caminante, el amado maestro. Seguro le salían grandes ampollas. Así es. Él no se ponía crema, hermano, en los pies. Ni se iba a hacer pedicure, hermano, para, pues, hermano, mitigar un poco el desgaste. El señor no andaba cuidando su vida. Si la hubiera tratado de cuidar, no lo hubieran crucificado. Tenía manera de escapar, pero para esto he venido. ¡Fuera de aquí, Pedrito! Quítate, Satanás. Me quieres para viejito, ¿verdad? Recorría el señor todas las ciudades, aldeas, y en todas las ciudades, aldeas era abuchado, burlado. En el fondo, ¿verdad? Y luego ya fue patente, ¿verdad? Crucifíquenlo. Él fue recibido en tanto les hacía milagros y sanidad. Pero ya cuando les habló la palabra, cuando ya la ofrenda la quitó, ahí ya no. Enseñando en las sinagogas de ellos, en las sinagogas judías, y predicando el evangelio del reino, o sea, su propio evangelio. Porque este es el evangelio de Jesús, no es de Marcos, ni de Lucas, ni de... ¿Quiénes son? De los pecadores. Ok. Y sanando toda enfermedad. A la iglesia apóstata le encanta esta, ¿verdad? Sanar enfermedades corporales, ¿de qué sirve si no estás sano espiritualmente? Entonces ve por la sanidad de tu alma, hermano, que es la que cuenta, y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. De él sí queremos compasión. ¿Dónde estamos la compasión de López Obrador o del gobierno, hermano? De Ricardo Anaya. El niño bonito, hermano, ¿a poco no? Y al ver las multitudes, descarriadas, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, hermano, pero estos muchos de ellos no se sentían ovejas dispersas, ¿verdad? No, hombre, ¿cómo? ¿Cuál disperso? Si yo trabajo, yo estudié, yo tengo familia, soy papá, soy un hombre responsable, yo educo a mis hijos en la santa iglesia. Pero la verdad es otra, así es, la verdad es que estamos desamparados, hermano. Tu dinero a la hora de la hora no te va a amparar. Tu amigo en Hacienda, hermano, en dos, tres años ya se acabó. Se acabó el sexenio, hermano. Adiós, Videgaray. El intelecto de la carrera. El intelecto, hermano, ya se me hizo gelatinoso. Ya, hermano. Yo tengo Alzheimer. Ya me dio Alzheimer, ya no me acuerdo de cómo se llama mi papá. La verdad es que sin él estamos desamparados y dispersos, vaya, separados de él, que es todavía peor. Dispersos, sí, en el pecado, pero peor es estar separados de él. Como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, va para ti, para mí. Y con esto terminamos. A la verdad, la miez es mucha, mucho es el trabajo que hacer, muchas almas están perdidas. Están perdidas en el cristianismo, hermanito, en el judaísmo, en las religiones, en el ateísmo, en el Parque México, hermano, en la literatura universal. Vargas Llosa, ya le dieron el premio, porque ya cumplió 80 años. Vamos a venerar a Mario, maestro de la pluma. No estrenó esposa. Estrenó esposa de 24 años, no algo así. Isabel Pérez. Ok, Isabel Pérez, hermano. Ah, Presley, no Pérez. Cambia totalmente. ¿Cómo crees que Isabel Pérez? Dos hijos a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha. ¿Más los obreros? Ahora, los obreros buenos. Aquí no lo dice, pero Yeshúa lo dice entre líneas. La miez es mucha y los falsos obreros y obreras son muchos, pero los obreros y obreras buenos, los que no cobran, los que no tergiversan ni medran la palabra, los que andan en obediencia, son pocos. Y acá está la ironía, hermano. Rogad, pues, al Señor de la miez, o sea, al Padre, a Dios, que envíe obreros a su miez. Tú entiendes la ironía, ¿verdad? Tú no le vas a pedir al Señor que envíe a otros. Si no, Isaías 6, Señor, eme aquí, envíame a mí. ¿A quién iremos? Bueno, hermano, vamos a dar gracias. ¿Tú sí sabes tocar a una mujer? Mejor no. No queremos, hermano. Y si se aparece el tal George, ahorita mismo lo acabamos, hermano. Ok, bueno. Padre Celestial, te damos las gracias este día porque... Pues, nos das bebidas, Señor, nos das comida, nos das, pues, Señor, unidad, hermandad, Señor. Y una esperanza tremenda de vida eterna. Te damos las gracias este día, Señor, por la enseñanza en Lucas, Señor, lo que cuesta seguir a Ti, Señor. Pues, por gracias, Señor, todo, Maestro, y pues nada al mismo tiempo. Gracias por el Salmo 96, por Génesis 35, Señor. Como, Señor, es importantísimo atajar, vencer a los ídolos en el corazón, Señor. Gracias también por este, pues, capítulo, el segundo libro de Reyes, con relación a Ocosías y a Elías, Señor, también, pues, la profecía en Amós y esta gran profecía también de Apocalipsis 15. Gracias, Yeshua. Este día, Señor, también queremos volver a pedirte por los hermanos de la lista, pues, Señor, sabiendo que Tú sabes, pues, lo que cada uno de ellos necesita, todos, Señor, porque todos necesitamos de Ti. Gracias por haber traído a Sergio Ríos, pedimos por Sergio Ríos. Pedimos por Bismarck de León, por José Jiménez Cadena, por María de la Paz, por Jorge Cordero Murillo, por Germán Kersted, por Pedro Villegas, por Raúl Lugalde, por Damaris Hernández, por sus hijas, por Serafín Márquez, por Socorro Hernández, por Marcela Cano, por Raimundo pedimos, por Pancho, por Berenice, por Juan Castro, por Daniel Pérez, por Porfiria, por Alejandra Rivero, por Luciano Conde, por Agustín Munibe. Pedimos en tu nombre por Silvia, por Miguel Salinas, por Trinidad, por el tío de Miguel también y el papá de Trinidad. Por Carla Villavicencio, por Rodolfo Lecona, por Constantino, por Sandra Conde, pedimos conversión para Jaqueline Cami y Marcela González. Gracias por Chucho, pedimos por él, por José Castro, por Juan González, por Felipe Gutiérrez, por Luchita, por Pati, pedimos por toda la casa de ellos. Por Manuel Fernández, por Luis Alberto, por Alejandro Shabana, por Rafael Márquez, por Rochelle, por Cristian Ariel, por Moroni Hernández, por José Gutiérrez, por Santos Francisco, por Alejandro Rodríguez, pedimos en tu nombre por Edwin Cruz, por Magali Monzón, también por Dante Segre, por Adolfo, por Delfino, gracias por Guillermo Bonilla, pedimos por Oscar Conde, gracias por Sergio Vargas, te pedimos por Vladimir Reyes, gracias por Ángel Fabiani, pedimos por Max, por Oscar Zúñiga, por su mamá también, por Rodrigo Ramsés, por Fidel Salazar, por José Luis Guerrero Ponce, por David Santana Plaza y Daniel Mora Cuellar, pedimos también por Daniel Cárdenas, por Ricardo, por Jovita Palma, por Bonfilio Trejo Rocha, por Milagros, por Jorge Torres y Rosa Sánchez, gracias por Eduardo Fontanel, por Pancho el de Loberol, gracias por Ana Luisa, pedimos por Abel Cruz, por Chava Zambrano, por Jorge Méndez Colín, te pedimos por George, por Luis Sánchez Gutiérrez, por Samuel de la Cruz y toda su casa, por Eduardo Pavón, por Verónica, por su hija, por la mamá de Lalo, por Ricardo Silva, por Ricardo Canto, por Martínez Camargo, por Ernie Schaefer, por Jorge Sazueta, por García Osorio, por Ángel Méndez, por Josué también, por Diana Lezama, por Cristina Villamar, por toda la casa de Cristina, por Willy Vázquez, por Oves de Tabasco, por Ana Ruth, por Tadeo, por Alejandro, por Pedro, pedimos también por Jadaza, por Rodolfo Martínez, por Hugo Mateos, por los hijos de Alan y por su mamá, pedimos conversión, por Elisa Puga, por Isaac, por Rolando, por Paola, por Alejandro y su mamá también, aquí está su mamá, pedimos por Pati, Gabriela y Luis Armando, gracias otra vez Yeshua, pedimos por Esteban Alfredo, por Tapia, pedimos por George, por Abel Cruz, por el hermano Ceballos, por su hijo, gracias por la comida que mandaste el jueves y hoy también por medio de ellos, pido tus bendiciones para ellos grandemente, gracias también, pedimos por Ernesto y la otra persona que trajo el hermano Tapia, por Sergio, pedimos también por el hermano que está tomado de las manos, Señor, que ha venido en otras ocasiones y que Señor, sé que está de acuerdo con tu palabra, bendícelo también a Manuel, a Toño Barrón, a Mabel, a su hijo, a su hija, a Marcela, a Pati, a Pedro, a Chava Zambrano, a José Leopoldo y a todos los hermanos y hermanas, Señor, en tu nombre este día, Yeshua, por tu Espíritu Santo, por Ángel Patlán también, Señor. Amén, Jesús. Te amo, Pati, ¿todo bien? Todo bien. Marcela, Dios bendiga. Gracias a tu siervo Jesús. ¿Ora sí? Barronsky, Barronsky. Gracias, José. Gracias, José. Los jueves sí hay, gracias, José. Hermano, por favor, pueden pasar a comer algo. Gracias.